Esta encuesta es el tercer año consecutivo que se lleva a cabo y bueno, hemos notado que genera un insumo muy importante para el diseño de políticas públicas, no solamente desde el gobierno municipal sino también para el sistema educativo. De hecho, se hace con todo el apoyo del sistema educativo y en esto quiero destacar el apoyo de la inspección distrital, de las inspectoras de área, de los directivos, de los docentes y de todos los que permiten que esto sea posible. Pero realmente creo que es un instrumento muy, muy importante para la definición de políticas públicas porque es la voz de todos los chicos que están hoy incluidos en el sistema educativo secundario sobre dimensiones muy importantes de la vida de ellos, como la familia, la educación, el sistema educativo, el espacio público, la ciudad, la vinculación de ellos con la tecnología, con las sustancias tóxicas, con el alcohol, sobre su sexualidad. Realmente genera insumos muy, muy importantes para la gestión de las políticas públicas. De hecho, nosotros en esta oportunidad lo que hemos hecho fue armar un PowerPoint sencillo, dirigido a todos los alumnos, explicándoles qué fue lo que hicimos con los datos que ellos aportaron y por qué les estamos solicitando esta colaboración nuevamente. Bueno, sin dudas, algunos puntos conflictivos. A veces los adolescentes, por cuenta propia, no se largan a hablar, a veces en su propio entorno familiar. Es importante esto porque, a ver, a veces se prejuzga, se abren juicios de valor innecesarios y los resultados, como sucedió en la temporada anterior, ofrecen otras cosas. Sí, la encuesta anterior mostró un muy buen nivel de diálogo de los chicos con los padres, muy buen nivel de diálogo. Y yo creo que además, bueno, esta encuesta lo que tiene justamente es que al ser anónima y autoadministrada, y bueno, esto se los decimos mucho a los chicos, les pedimos mucho la verdad porque, bueno, para nosotros la verdad en cualquier tipo de encuesta, ¿no? Cuanto más conteste con la verdad el encuestado, mayor calidad va a tener el dato y mayor resultado va a tener el estudio que se esté haciendo. Esto culmina mañana en cuanto al trabajo y el sondeo de las 22 personas que están haciéndolo. ¿En cuánto tiempo aparecerán los primeros datos? ¿Un par de meses tal vez? Bueno, nosotros entendemos que ya el día lunes 22 podemos estar iniciando el proceso de carga de todos estos datos, que es un proceso lento porque estamos hablando de cargar más de 9.000 registros o 9.000 formularios, pero estimamos que ya en aproximadamente la última semana de mayo podríamos estar comenzando el procesamiento para en el mes de junio poder tener los resultados.